El IPCBA realizó en Río Cuarto una jornada para jóvenes denominada Punto de Encuentro. El lugar elegido fue el feedlot de la compañía Bio4, que se destaca por la economía circular que aplican en los procesos industriales. La economía circular alienta que los residuos puedan ser utilizados como recursos para reingresar al sistema productivo. El presidente de Bio4, Manuel Ron, se refiere a estos temas. Justamente, contanos, ¿qué es Bio4? Bio4 es un grupo de productores agropecuarios, una asociación anónima de productores de aquí de la zona de Río Cuarto, que hace ya más de 14 años decidimos empezar a agregarle valor a la materia prima, transformarla, transformarla en alimentos y energía, básicamente bioenergías, bioetanol, biogás, en este caso proteína animal, en Bio5, de la proteína vegetal pasamos a proteína animal, para agregar valor a los granos que se producen aquí en la región. Hoy se plantea en esta jornada del IPCBA el tema jóvenes y el tema del medio ambiente. ¿Cómo trabajan ustedes al respecto? Sí, es un placer que hayan venido los jóvenes, porque van a ser los que manejen las empresas en el futuro, y la producción, y nosotros vemos que la producción, el grupo de socios de Bio4, vemos que la producción va a una tendencia irreversible, a una producción con menos emisiones de carbono, eso es un tema clave, capaz que en la Argentina, como estamos a veces con el día a día y la urgencia, no vemos este tema de la descarbonización, pero el mundo está reclamando, y ya hay barreras parancelarias donde no te dejan exportar productos a algunos mercados si no tenés unas emisiones por debajo de tanto. Y bueno, la charla, lo que tuvimos hoy con los jóvenes, pasó por tratar de inspirarlos en estos temas de la carboneutralidad, de cómo llegar a producir con menos emisiones, mostrarles nuestro circuito de producción de economía circular, donde utilizamos los desechos de un proceso como insumos del proceso siguiente, y de esa manera bajar las emisiones de toda la producción. En el caso, por ejemplo, bien concreto, utilizamos la vinasa, el proceso del etanol para hacer biogás, ese biogás hacemos electricidad renovable, la inyectamos a la red, de la planta de los digestores sale un biofertilizante que lo utilizamos en la producción de maíz, entonces reemplazamos la urea por este biofertilizante de origen biológico, y ese reemplazo de la urea genera menos emisiones en el maíz que producimos, o sea que es un maíz más sustentable que ese que utilizamos en la planta de etanol para hacer el etanol, y todo eso es un círculo virtuoso que se retroalimenta y que nos posiciona como unos productores que estamos a la cabeza en materia de sustentabilidad. También tenemos una plataforma digital que se llama carboneutralplus.com, esa es la página web, y ahí las empresas pueden acercarse a la carboneutralidad a través de la compra de bonos de carbono para poder, bueno, ya bajaron sus emisiones haciendo eficiencia energética, el paso siguiente puede ser compensarlas utilizando bonos de carbono, y los bonos de carbono pueden ser un buen negocio para los productores agropecuarios en el futuro. Entonces todo esto está linkeado y todo es parte de una economía basada en la reducción de emisiones de carbono, que es lo que se viene hoy, como te decía, en la Argentina no está en la agenda, no está primero en la agenda, pero en el mundo sí, y es lo que nosotros proponemos. Nosotros desde la industria, por supuesto, que alentamos desde la cámara de biotanol de maíz un aumento del corte del biotanol, hoy el biotanol se produce 50 de maíz, 50 de caña, más de 50 es de maíz porque la zafra azucarera no ha sido tan buena, y creemos que Argentina, por la pantalla fotosintética que es, por las capacidades de producción que tiene, necesitaría aumentar el corte de biotanol, cada litro de biotanol reduce un 75% los gases de efecto invernadero versus la nafta, o sea, no sé qué estamos esperando para incorporar en la matriz energética más biocombustibles. Con el biodiesel, bueno, lo bajaron al 5, ahora lo subieron por esta coyuntura de faltante de gasoil que hay, pero entendemos que todos los biocombustibles, inclusive el biogás, el biogás debería tener un rol más importante en la matriz, inyectar biometano en los gasoductos es la forma de bajar las emisiones del gas. Hoy un biogás producido aquí en Río Cuarto con residuos tiene una disminución de emisiones 95% versus el gas natural fósil, entonces creo que armar políticas de Estado que fomenten la mayor inclusión de biocombustibles, que los biocombustibles producidos aquí en Córdoba, por ejemplo, te dan seguridad energética, o sea, no dependés de un combustible importado de otros países, no dependés de los precios que te impongan o el mercado, sino que tenés un abastecimiento seguro, permanente de estos biocombustibles en el caso del biogás, por ejemplo, producido a partir de estiércol de cerdo, a partir de silaje de maíz, a partir de cualquier tipo de desecho orgánico que se pueda transformar en el biodigestor en gas. Y eso en Alemania hay más de 8.000 plantas de biogás y creo que ahora con la crisis del gas en Europa, por todo el tema de la guerra y que están dejando de comprarle a Rusia, todos los países están reviendo su matriz energética para producir más biogás y ser más autosustentables. Y bueno, en el caso de Argentina tenemos que ir en ese sentido, porque si bien tenemos Vaca Muerta, que es un ayacimiento espectacular, que podría generar muchas divisas para la Argentina, también tenemos que pensar en diversificar la matriz y siendo una plataforma fotosintética tan grande como es nuestro país, utilizar el biogás en la matriz sería una solución espectacular. Espectacular, biometano en los gasoductos lo vemos como una de las alternativas más firmes para que Argentina incorpore en los próximos años. Una consulta, ustedes cuando analizan esta problemática que hay, la cuestión es política o puede ser también de las petroleras que se oponen para que haya más porcentaje de biocombustibles. No, hay un rol clarísimo de las petroleras que no quieren perder participación de mercado, ellos ven que cada punto que aumenta el biocombustible, hoy para que se den una idea, un punto de aumento del biotanol a nivel país, pasar del 12 al 13% es el equivalente a una inversión de una planta como Bio4, que está aquí a pocos kilómetros del Fildot. Y la industria petrolera ve eso como una participación, una pérdida de participación de mercado, ahí es el Estado el que juega un rol activo, quiere una matriz más renovable, más diversificada o más fósil, o que digan, queremos una matriz fósil, no nos importa el medio ambiente y nuestro programa de descarbonización va a ir por otro lado, no sabemos por dónde, porque hoy lo que hay en la Argentina más concreto para reducir emisiones es bioetanol, biodiesel, biogás, eólica, solar, biogás y biomasa, esas son las tecnologías que están probadas, que ya están en la Argentina funcionando y es lo que hay que buscar, hablar de hidrógeno verde en la Argentina es como si vamos a mandar una base en la Luna, o sea, por donde lleve años, o sea, la transición hasta el hidrógeno verde va a llevar muchísimos años.